algunas dicen sentirse felices de realizar faenas de construcción mientras que otras creen que podrían llegar a ser más eficientes si cumplieran labores acorde a su edad y estado de salud son las mujeres de los planes de empleo que el producto de la alta tasa de cesantía que afecta a la región se ven obligadas a trabajar en lo que sea incluido labores propias de varones llegamos a la cancha 3 del estadio Carlos Dittborn donde se realizan trabajos de los PMU administrados por el municipio cuyos fondos fueron aprobados por el consejo regional es allí hasta donde llegaron los consejeros regionales Patricio Sierra Alta, Julio Yucra, Daniel Zapata y Andrés Peralta para dialogar con las trabajadoras luego que fueron informados de algunos malos tratos que estarían expuestas hoy la cosa fue radicalmente distinta aunque hay quienes obviamente no están en condiciones de trabajar en la construcción sirvo igual para otras cosas entonces es importante que el gobierno apruebe estos proyectos pero como dicen las señoras las que están capacitadas que hagan muros pero las que no estamos capacitadas que los den otra fuente de trabajo porque las necesitamos no es que acá, porque acá el tema todo se tiene tengo 11 años acá y las he hecho, las felicito las aplaudo por todo lo que han hecho pero también he servido por 11 años a la municipalidad limpiándole la mierda a las palomas en el Fortín Sotomayor como muchas personas, y también en mi trabajo, limpiándole la mierda a todas las tazas y los baños y en mi trabajo, y me he ganado la plata yo como muchas compañeras, pero hoy día acá he sido discriminada y no es porque no tenga la capacidad de defenderme pero no puedo, he aprendido a mirar para adelante y controlarme y no pelear con el de al lado porque no me conviene señora, ¿y cómo ha sido discriminada en este sentido? en el sentido de que las personas que están capacitadas para hacer muros me discriminan que me las llevo acá porque ellos me han dado las facilidades trabajen en la bodega, ayudan a ordenar los palos acá tienen piedras, traten de acomodarse no en mi caso no me han dado varias aquí, por ejemplo, a la gente que está enferma se les deja el lugar específico que no tiene que andar ni acarriendo piedras ni tirando carretillas, ni paliando a la gente que está enferma se les da esa prioridad después tenemos harta gente que tenemos, por ejemplo, gente adulto mayor que incluso, ella todavía está arriba tirando palas y aquí tengo harto ejemplo por ejemplo, aquí tengo a la señora Juanita Zúñiga a la señora Olivia Estudillo que son gente de edad que todavía está arriba los tumbros y ella está orgullosa de trabajar en eso y al menos yo a ella le he dicho que si tiene que ir para abajo y no me quiere hacer caso no se va pero tiene toda la prioridad la gente que está enferma se le apoya harto 134 personas están en el programa y tienen la obligación de desarrollar trabajos en terreno para el consejero Andrés Peralta habría que buscar algunas otras alternativas para quienes no están en condiciones físicas de desarrollar labores pesadas pero que sin embargo deben hacerlo porque necesitan el trabajo este es un tema que tiene muchísimas aristas y la verdad es que viéndolo aquí en terreno si bien nos podemos percatar de que ahí le faltan algún tipo de facilidades y comodidades para el trabajo no es menos cierto que el municipio ha hecho todo lo que está en sus manos para darle mejores posibilidades de trabajo y mejores comodidades lógicamente no las tienen todas y lógicamente este es un programa de mejoramiento urbano donde el trabajo es cargar es pesado y hay mujeres que no están preparadas para eso aquí lo que estamos luchando es por la dignidad y por la buena utilización del recurso humano aquí hay personas muy valiosas que se están perdiendo tirando palas levantando piedras haciendo muretes que es una pega súper digna muy necesaria y positiva para la ciudad y para la región pero hay personas que tienen otras capacidades que su físico no las acompaña y es a esas personas que tenemos que trabajar en un proyecto nuevo en un programa distinto en donde ellas puedan seguir trabajando y siguiendo siendo aporte porque ahí es donde ellas están es el mayor sufrimiento que ellas tienen que no se sienten útiles los consejeros coincidieron con esta iniciativa la que se espera tratar con las autoridades pertinentes hasta el estadio también llegaron funcionarios de la inspección del trabajo para cumplir funciones de fiscalización segundo ver la posibilidad de cómo están trabajando ellos en función de los implementos de higiene y seguridad tercero también cómo se desarrolla el ambiente de ellos desde el punto de vista de higiene y seguridad ver si tienen sus contratos y si están sus provisiones al día esa es la función que tenemos en sí nosotros para lo que hemos venido hoy día aunque las trabajadoras dicen estar contentas obviamente merecen algo mejor acorde a su edad y a su condición de mujer gracias 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 Gracias.